¡Bajos amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Bajos amigos! ¡El pueblo está contigo! Ustedes saben y conocen perfectamente el trabajo de estos años. Funcionarios que trabajan con sus secretarios generales en los sectores más débiles, en los sectores más deprimidos, como Tangay, alrededor, también nuestro de Novo Chimbote. ¡Garatea! Trabajamos con Garatea, con el pepado Davidazo, con todo Novo Chimbote. Y en todo Novo Chimbote hay obras y ustedes son testigos de esto. No voy a viajar a Colombia ni a Panamá. Saben quién lo hizo y está presente en su mente. Acá, durante estos años, se ha practicado la democracia y la transparencia. Nunca hemos atacado a niños, nunca hemos amenazado a fiscales, nunca hemos amenazado a periodistas. Acá trabajamos por la grande mayoría, por la gente más humilde, por la gente que menos tiene. Esta es la gestión nuestra acá en Novo Chimbote. Porque su presencia nos da la fuerza para seguir trabajando de la mano y, sobre todo, con esta respuesta democrática, acallar todas las posibilidades de ataque y piedras en el camino. Gracias, pueblo de Novo Chimbote. Gracias, secretarios generales. Gracias a todas las personas que hacen posible el desarrollo de Novo Chimbote. Somos respetuosos y estaremos respetando lo que diga el Poder Judicial. Que se investigue. No tenemos corona. Pero no se puede sembrar en el camino. Pintas manévolas. Pintas formiles. Ustedes en Chimbote y en Nuevo Chimbote. Están identificados los autores. Están preparando la calma. Lo que le ha sucedido al alcalde de Guarbey, al alcalde de Calma. Ustedes van a permitir que esto suceda con su alcalde de Nuevo Chimbote. Ustedes están advertidos. Y saben de dónde vienen esas órdenes. Están identificados totalmente. Pero seguiremos trabajando. Como algún momento, oíjole un periodista. Aquí estamos y no nos vamos a ninguna parte. Acá nos quedamos.